No puedo, o sea, me cuesta mucho con... ¿Con condón? ¿Ok? Sí. Tiene 27 millones de seguidores en TikTok y otros 8 en Instagram. Naim Darrechi es el youtuber más seguido de nuestro país y hace unas horas metió hasta el fondo la pata de esta forma. Nunca lo utilizo, así que voy a empezar a acabar dentro siempre. Está hablando de mantener relaciones sexuales sin usar protección. El otro youtuber que lo entrevista se queda medio camino entre la incredulidad... Pero, o sea, a ver, a ver, pero cuando acabas dentro ellas no te dicen nada, en plan, ey, bro. Sí, pero... pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¿Cómo que pero bueno, tío? ¿Qué dices? Y la risa ante declaraciones de este calado. Una actitud que también ha molestado y mucho. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya se ha manifestado con rotundidad al respecto. Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual. Y aunque el mallorquín de 19 años ya ha pedido perdón, mentiras como esta a las chicas con las que se ha acostado... Tranquila que yo me he operado para no tener hijos. ...podrían costarle hasta 10 años de cárcel con la nueva ley si alguna de ellas decide denunciarle. ¡Gracias! ¡Gracias!